Hola, hola a todos. Yo soy Sofie Morales y esto es Sofie's Tips. Hoy estoy ansiosa para hacer el unboxing de... ¡El nuevo iPhone 12 Pro! Vamos a ver qué sorpresas tiene Apple para nosotros en este iPhone del 2020. Actualmente tengo el iPhone 6S y lo compré desde su lanzamiento. Entonces ya tengo un tiempo con él. Yo creo que necesitaba ya modernizarme. Aquí está la prueba que los iPhones sí duran. Quiero que vean esto. Lo delgado que está esta caja. Con todo y que es un teléfono más grande, lograron optimizar los tamaños. Aquí tengo la caja de mi iPhone 6S y esta es la caja del iPhone 12 Pro. Como pueden ver, está súper delgadita. Antes decía iPhone 6S y ahorita solamente dice iPhone. Me pregunto por qué. Pero bueno, vamos a dejar el análisis por un lado y ahora sí, después de un mes de espera, vamos a ver el nuevo iPhone. Porque tengo un mes esperando esto. Miren cómo brilla. Tiene como un acabado mate y escogí el dorado, pero es blanco. La orilla del nuevo teléfono está como más cuadrada y la del iPhone 6S tiene las esquinas más redondeadas. Pero esperen, ya es un diseño familiar. Aquí está. Es como el papá del iPhone 4. Las orillas son muy similares, aunque el diseño sí se ve muchísimo más elegante, más moderno que la versión que ya conocíamos. La verdad sí está más bonito. Vamos a poner esta reliquia por acá y seguir viendo el nuevo teléfono. Sí se siente más resistente. Se siente un poco más pesado. Mucha gente se queja de esto, que Apple sigue utilizando la entrada de Lightning. Para mí es una ventaja que sigan usando esta entrada porque como yo he tenido iPhones, pues tengo un montón de accesorios incluyendo cargadores, cables y demás que si cambiaran a USB-C tendría yo que reponer todos mis accesorios de iPhone. Vamos a ver qué más trae la caja. Trae el cable para cargarlo. Bien enredado en cartón. Mucho más ecológico que el plástico que traía anteriormente. Ahí el cargador de un lado, el USB-C SIM. Trae el instructivo con el clip para cambiar y poner la tarjeta SIM. Y no podía faltar la manzanita. Esperen. Eso es todo. Ya, es todo. No hay más. Pues con razón estaba tan delgadita la cajita porque la verdad es que no trae ningún accesorio. Porque anteriormente en la caja del iPhone 6S venía el teléfono aquí encima y luego traía un cartoncito separador que levantábamos aquí la cejita. Venía el instructivo mucho más grande igual con su manzanita y su clip. Pero aparte traía un montón de accesorios. Traía los audífonos, el cargador y el cable para cargar. Casi, casi me acuerdo de mis Barbies cuando todo se vendía por separado. Algo que voy a extrañar muchísimo o creo que voy a extrañar muchísimo es el botoncito de aquí abajo porque el nuevo iPhone 12 Pro no lo trae. Otra cosa súper padre que veo que mejoraron muchísimo en este es el número de cámaras que tiene el teléfono. Anteriormente nada más tenía la cámara de enfrente y la cámara de atrás. Y ahora trae la cámara de enfrente y tres cámaras de atrás. La wide, la ultra wide y la telefoto. Y ahora sí vamos a listar el teléfono para probar estas diferentes cámaras. Se me olvidaba decirles el video del iPhone 12 Pro ahora es Dolby Vision lo que quiere decir que ahora los colores se van a ver más nítidos. ¡Ahora sí! ¡Ya lo vamos a aprender! ¿Listo? ¡Hola! Flypon. Ok, vamos a elegir ir en español. Acerca tu iPhone actual para iniciar sesión. Y aquí ya me está preguntando. Le ponemos continuar. Después de una actualización el iPhone está listo. ¡Wow! Todas mis aplicaciones del teléfono anterior están aquí ya listas para usarse. Si yo lo veo es exactamente igual que mi teléfono anterior. Es como si hubiera agarrado mi teléfono anterior y me hubiera pedido una actualización. Estas son las diferentes cámaras del iPhone. La cámara ultra wide, la cámara wide y aunque estábamos en un lugar de poca luz se ve súper iluminado. Y la cámara telefoto. Esto fue el iPhone 12 Pro. Hasta el momento les puedo decir que me gustó muchísimo. Que estoy totalmente lista para jubilar a mi iPhone 6S. Realmente tiene muchas ventajas sobre la versión anterior. Sí creo que mejoraron mucho la cuestión de fotografía, la cuestión de video, el diseño. Cada vez se siente más moderno. Voy a ver qué más descubro y ya les contaré en otro video. Pero cuéntenme ustedes en los comentarios si ya tienen un iPhone, si están pensando en cambiarlo, si ya compraron el nuevo, si se lo van a pedir a Santa o a los Reyes. Me haría muy feliz que me cuenten. Denle like, suscríbanse a mi canal, píquenle a la campanita para recibir notificaciones de videos nuevos cada semana. Un último tip, Apple recomienda limpiar y desinfectar tu iPhone con alcohol isopropílico. Hasta la próxima. ¡Chao!